Pues yo quiero agradecer de una forma extraordinaria, excepcional, la visita de nuestro siguiente invitado porque es la primera vez desde que Telemedina abrió sus puertas, que nos visita el director del Museo de las Ferias de Medina del Campo y cronista oficial de la Villa, Antonio Sánchez del Barrio. Sánchez del Barrio, buenas noches. Buenas noches, y sabes que encantado. Sí que es verdad que aquí no he venido, o no recuerdo haber venido, pero creo que más de una vez todo lo que hacemos desde el museo o de otras instancias creo que es más que suficiente para que la gente interesada en los asuntos culturales o del patrimonio, por mi parte, sabéis que estoy a vuestra disposición siempre y el hecho de no haber venido antes es por esa razón que digo, que siempre lo hacemos en el museo con las piezas y con las actividades. Sí, pero lo que sí es verdad, señor del Barrio, que a usted ha estado conmigo en varias ocasiones, pero en radio. No sé por qué en televisión no, pero en radio... A mí me da mucho apuro, que conste que a mí siempre me da mucho apuro en la televisión, pero es mi oficio y debo hacerlo y además lo hago encantado. Bueno, pero vamos a valorar lo que ha sido el año 2023 para el Museo de las Ferias de Medina que hace unas jornadas ustedes presentaban una memoria que ha sido, bueno, pues comentaba, estoy diciendo además, me quedé con la frase, la pregunta que me hacen todos los periodistas es ¿cuántas personas han pasado por el museo? Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué balance podemos hacer del año 2023? Pues hombre, el balance yo creo que es muy positivo, tanto por la cantidad como por la calidad de muchas de las actividades que hemos hecho a lo largo del año. En primer lugar, como bien dice, se pregunta el número de visitantes por qué no deja de ser un síntoma del interés que pueden tener las actividades que se hacen. Todo hay que ponerlo en su contexto, nosotros nunca vamos a poder tener unas cifras como los museos que tienen una mayor proyección o que tienen unos medios que nosotros no tenemos. Pero las cifras que en este año hemos tenido, que son, en cuanto a visitas, 13.260, yo creo que está bastante bien para, ya digo, para el tamaño que tiene el museo y las posibilidades. Hay que recordar que muchos de los museos provinciales tienen parecidos o menos cuando a lo mejor tienen cuatro veces el presupuesto nuestro, ¿no? Y luego las actividades que hay yo creo que son muy bien seguidas por el público que le interesan estos temas. Hay gente que no le interesa, del mismo modo que hay otras personas que no les interesa el deporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay cada vez más interés por los asuntos del patrimonio cultural y de, al menos, las colecciones que tenemos. Y hay que recordar también que nuestra web es muy visitada, es decir, tenemos, yo creo que en torno a las 50.000 visitas, está bastante bien. Y luego el portal de archivos que es donde acuden los, tanto los historiadores de oficio como los interesados también en la documentación que tienen nuestros archivos, pues tenemos en torno a los 1.500 usuarios que son muy constantes, es decir, que a lo mejor es un usuario pero te entra durante 100 veces al cabo del año, ¿no? Y que hemos tenido en torno a las 20.000 visitas a diferentes aspectos de todo lo que tenemos subido, incluido a la hemeroteca histórica de Medina. Este sería un poco el resumen de las cifras de... Yo me imagino que el museo va a cumplir 25 años. Exactamente, el próximo año. Cuando abrió sus puertas, entonces prácticamente las tecnologías no existían, ¿no? Ha sido un apoyo importantísimo la llegada de las nuevas tecnologías estos 25 años para proyectar el museo porque hace 25 años solamente venían los vecinos de Medina, de la comarca, de la región. Pero es que ahora lo pueden ver las piezas en México, Estados Unidos y en China, lo pueden ver, ¿no? No, te voy a decir, después de España la mayor parte de los visitantes son de China, ¿eh? Y además de una proporción bastante alta. No tengo aquí los gráficos, pero es increíble porque muchísimos más que de Estados Unidos o de Francia, Italia, Bélgica también, que por lo que tenemos pues serían los más habituales, ¿no? Los chinos son los que más sorprenden en el número tanto de visitas a la web como al portal de archivos, ¿eh? Y sobre todo el archivo Simón Ruiz. Eso es lo que sorprende. Y lo que decías, las nuevas tecnologías, en efecto, nosotros empezamos apuntando muy discretamente, si recuerdas, una proyección a gran formato en la parte de la capilla y luego una recreación de cómo se formaba el archivo de Simón Ruiz, que de hecho, perdón, el hospital de Simón Ruiz, que de hecho sigue estando vigente y se sigue haciendo, ¿no? Aquello fue realmente sorprendente. Es decir, estaban expuestos los retratos de Simón Ruiz y su esposa y enfrente este audiovisual y todo el mundo entraba y se quedaba viendo el audiovisual. Claro, hablamos del año 2000 y que era una infografía muy novedosa. Hoy en día no tenemos los medios de los grandes museos para hacer esas visiones inmersivas que llaman, ¿no? Eso, en fin, cada cual tiene su forma de actuar y también sus posibilidades, ¿no? Nosotros no es que no estemos reñidos, estamos encantados de tener tanto la web, que se actualiza constantemente, como las redes sociales y sobre todo el Google Arts, que es una plataforma de la que creo que, excepto el Museo Nacional de Escultura y el Museo Luis de Salamanca y nosotros, no sé si hay alguno más, en toda Castilla y León, con lo cual es una plataforma realmente importante. Pues la importancia de las redes sociales, la importancia de las nuevas tecnologías es que en China pueden ver lo que se trabaja en el Museo de las Fesas de Medina, cosa que antes era impensable, antes solamente a nivel provincial. Año 2024, año que acaba de comenzar. ¿Qué expectativas tenemos para este año, Antonio? Bueno, pues hay muchas expectativas, como siempre. Buena parte de lo que intentamos hacer se podrá hacer, me imagino, si no hay grandes contratiempos. Y otras cosas, a lo mejor, no se pueden hacer en completas. Pero lo que sí tenemos es, creo que tenemos la suficiente ilusión para llevarlas a cabo y también los medios que tenemos para, por ejemplo, hacer dos exposiciones. Como siempre, una más dirigida al público local y que siempre la hacemos en torno a la fotografía histórica. En este año tenemos posibilidades, todavía no hemos cerrado, porque estamos esperando un nuevo archivo que estamos todavía sin terminar de ver, pero que nos va a decidir al final si hacemos la exposición de contraponer fotografías históricas con actuales, lo que llamamos fotografías a dos tiempos, dos, porque ya hicimos una hace tiempo, o bien dedicarla a detalles o fragmentos de esas fotografías históricas que tanto gustan. Eso es para el público local y será fin de año. La exposición más importante es la que dedicaremos a Juan de Montejo y creo que es la primera que se dedica a este artista, un artista conocido por parte de los especialistas, pero no tanto por el público en general. Es decir, aquí en Medina tenemos dos grandes obras suyas, el San José con el niño que tenemos en el museo y el yacente popularmente llamado de los toreros, que ha sido escrito incluso por mí mismo, a otros autores hasta que ya se ha visto que es de este grandísimo escultor. Tenemos la suerte además de contar quizá con el que más lo ha estudiado en los últimos tiempos, que es el profesor Sergio Pérez Martín. Creo que es una exposición que va a interesar tanto al público especializado como al público en general y la tendremos desde junio hasta septiembre, hasta San Antolín como otros años. Esto sería en cuanto a la parte expositiva, pero en cuanto a la parte de investigación podríamos entrar, a lo mejor no es del interés más general, pero que se sepa que tenemos proyectos con cuatro grandes archivos internacionales, con el archivo Simón Ruiz, recordando que la declaración por la UNESCO nos ha abierto unas puertas que ni soñábamos hace años. ¿Es más reconocido el museo por las personas de fuera de nuestra frontera local que por los vecinos de Medina? ¿Los medinenses tenemos la sensación del museo tan extraordinario que tenemos? ¿O son más los vecinos que venden fuera o los visitantes cuando dicen vaya museo más bueno que tienen aquí en Medina del Campo? Vamos a ver, yo creo que es genérico que los habitantes o los vecinos de una ciudad o de una localidad concreta sean casi los últimos en descubrir sus propios museos, porque en Valladolid, yo hablo con muchos amigos que viven allí y dicen, joder, hace que no vaya al Museo de Escultura a lo mejor 20 años, y viven allí y pueden ir en cualquier momento. Ahora bien, siempre que viene un familiar suyo, lo primero que hacen es llevarle a los tres o cuatro sitios que consideran más interesantes y siempre está, en el caso de Valladolid, el Museo Nacional de Escultura, y en el caso de Medina, pues es evidente que quien viene, ha venido un primo de tal o cual, siempre va. Yo creo que el renocimiento en general es bueno y la mayoría de los medinenses lo conocen. Ahora bien, yo llamaría a quien no ha ido todavía, y conozco a mucha gente que no ha ido en 23 años, que se vaya a sorprender, porque se va a sorprender, porque yo creo, que en mucha gente la idea es de que es un museo pequeño que abre un señor y que cierra, apaga la luz y vuelve, y claro, las actividades que hacemos, en algunos casos están más bien orientadas al exterior, pero otras están a Medina, y de hecho, una de las cuestiones que hablamos el otro día es nuestro interés por que todas las asociaciones de Medina, de tipo cultural, de tipo deportivo, o la que sea, coorganice, o nosotros coorganicemos con ellos, actividades que puedan ser de su interés. Y el otro día citaba todas las asociaciones, no voy a aciertar todas, no sé que se me olvide alguna, pero están prácticamente todas las asociaciones culturales organizan algo en el museo. También los colegios, cofradías, instituciones, entidades, es decir, todo grupo, incluso personas, grupos de amigos que quieran tener una visita especializada con algún aspecto concreto, que la ha sabido, es decir, a mí me interesa la platería del 16, bueno, pues puede haber piezas de platería extraordinarias, pero estaba comentando de las asociaciones que están formadas y pueden reunir a una serie de personas, no solo a visitas, sino conferencias, talleres, mesas redondas donde puedan exponer sus inquietudes. Es decir, que nosotros estamos abiertos a todas las actividades que, hombre, un poco también de lo que sabemos, si nos preguntan por cuestiones de tipo de hacienda o de economía, pues como no sea histórica, poco les vamos a ayudar. Entonces sigue abierta ese ofrecimiento que quiero insistir en él. Luego también está la Asociación Amigos del Museo del Patrimonio, que habitualmente suelen llevar a cabo charlas, conferencias en la sala del museo, que también hacen que la gente visite el museo. Claro, la asociación, como sabes, es la Asociación de Amigos del Museo y también del Patrimonio de Medina del Campo, porque fue la fusión de Medina por su Patrimonio con la asociación que queríamos hacer de Amigos del Museo. Esto te hablo del año 2000, cuando se crea el museo, pues al poco tiempo. Entonces, claro, la asociación organiza conferencias, se ocupa de todo lo que por dentro hay que preparar para la difusión de esa actividad, en este caso las conferencias, pero también ayuda, por ejemplo, a la adquisición de piezas, que para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos el presupuesto que tenemos y tenemos siempre que andar buscando la financiación, por ejemplo, de tanto obras de arte o obras, no sé si menores, entre comillas, no son grandes obras, grandes obras para nosotros son inaccesibles en cuanto a los precios, pero también hay una parte de documentos. Lo digo porque ahora mismo hay un documento que estamos intentando conseguir en una subasta. Bueno, pues el hecho de que la asociación y otras asociaciones nos ayuden, desde el punto de vista económico, pues es fundamental y también, desde luego, en las restauraciones, ayudando económicamente a que se puedan llevar a cabo. ¿Piezas del museo han estado en el Museo del Prado? ¿Piezas del museo han estado o van a estar, creo, en Edades del Hombre también? Pues sí, en todas las ediciones. Yo creo que desde que está abierto el museo, no sé si ha habido alguna edición en la que no ha salido prestada, pero también es porque tenemos un conjunto de obras limitado. Todas las grandes obras del museo, creo que es excepto una tabla, la tabla de Eisenbrandt, que no ha salido todavía, no es que quiera decir que salga, pero a lo mejor no ha, pero creo que es lo único que no ha salido, a grandes exposiciones. También es verdad que las tablas tienen una conservación mucho más delicada y a lo mejor plantean más problemas. Pero todas las demás han salido, y de hecho, desde la del Museo del Prado. Ahora mismo tenemos piezas en la exposición del Museo Nacional de Escultura y de la dedicada a Miguel de Libes en las Cortes de Castilla y León. Pero ha habido años que salían a cinco o seis exposiciones, y a veces hay que saber medir, no sea que nos quedemos nosotros sin las principales obras de la colección permanente. Entonces, ahí es algo que siempre se estudia, siempre tal, y estamos siempre dispuestos a colaborar con lo que nos pida. Ahora mismo, de todas las obras que tiene el Museo de Medina del Campo, el Museo de las Ferias, ¿cuál es la que más suele llamar la atención a los visitantes que siempre quedan con ella? Bueno, a menos que alguien sea especialista en algún aspecto concreto y ya vaya directamente, o que le interese en los documentos del Archivo Simón Ruiz, que eso llama la atención, pero a otro tipo de público, sin duda alguna, la pieza más importante y excepcional es el Obispo Barrientos. El Obispo Barrientos, sin duda, es lo más importante que tenemos, porque no solamente tiene el componente histórico de ser la obra de arte más antigua de su género, en todo el arte europeo, sino que tiene una calidad artística que está contrastada no solo por los estudiosos que se han acercado a ella en los últimos años, sino por los máximos especialistas en su campo. Y eso hace que la hayan pedido para varias exposiciones y no se ha podido dejar por la... Se ha dejado solo en dos ocasiones, la que comentas del Museo del Prado, y a las edades del hombre en la Catedral de Burgos, porque también era la edición XXV, es decir, que era algo... y estaba también relacionado con el Camino de Santiago, era en la Catedral de Burgos, en fin, era una ocasión singular. Pero sin duda, a mi juicio, esa es la... a lo mejor yo me quedaría con otra, pero... o no, pero así genéricamente es desde luego la más importante. Lo que pasa es que yo soy un usuario del museo, voy al Museo de Medina del Campo, y no está la obra, porque está en el Museo del Prado, y dices, vaya, hombre, vengo a ver la obra del obispo y no está, ¿no? Se da el caso, ¿no? Claro, y nos ha pasado, además, como dato curioso, os puedo decir que en la visita virtual que tenemos, que se hizo conjuntamente, y gracias al patrocinio del ayuntamiento, tenemos una visita virtual que puedes ir caminando por el museo, y vinieron justo en el momento en que el obispo estaba en la Catedral de Burgos. Entonces, claro, es una pena que no hayamos... y es que no hemos podido contactar con quien lo hizo, y yo lo he intentado varias veces, para que vuelva a venir, vuelva a tomar las mismas tomas, ya con el obispo Barrientos, situado en su lugar habitual, y pueda tener la visita completa. Estamos conversando con Antonio Sánchez del Barrio, el director del museo, que hace unas jornadas presentaba la memoria del 23 y actividades para el 24, y nos hemos quedado, yo pensaba que iba a venir aquí con una fotografía que tiene pendiente, que no la quiere mostrar hasta octubre, creo recordar, ¿no? Sí, en efecto. Digo, a lo mejor no sé si se le va a traer aquí o no, pero no va. No, no la vamos a traer. ¿Qué fotografía es, Antonio? Realmente lo dije como una anécdota, pero parece ser que ha concitado el interés más que general. Ya ha habido dos personas que han ido a verla, entonces, vamos a ver, de lo que se trata es de crear un poco de, no sé si de misterio, pero sí que no queremos enseñar una fotografía, a mi juicio, excepcional, y cuando lo comenté en primer lugar con la persona que me lo enseñó, con Manuel Martínez, que como sabéis es un gran coleccionista, y que me lo enseñó, dice, oye, mira, hay la posibilidad de adquirir, y entonces le dije, digo, mira, esta tiene que adquirirla al museo, porque entonces le expliqué la singularidad de la fotografía, y en efecto, pues tiene, se puede unir con otra, y las dos conjuntas forman una panorámica de la plaza de Medina hacia 1870. Por tanto, no quiero seguir con lo que se puede mostrar, pero yo creo que está a poca de todo el mundo lo que va a ver. Si hablamos de 1870. Sí, más o menos, porque todavía, estos son ya los detalles que comentaba, si el ayuntamiento no tiene la puerta actual, es que la fotografía es anterior, creo que es de 1890. Si el arco no tiene una especie de plaquita que tenía y que se puso, y que sabemos que se puso en 1885, porque lo ponía, en su momento, pues la fotografía es anterior, ¿no? Si la fotografía tiene una casa que se tiró en 1900 tal, pues por eso hemos podido catalogarla más o menos, vamos, sin error, puede ser de uno o dos años, pero no más. ¿Cuándo se verá entonces? ¿Cuándo tenemos la suerte de...? En octubre, en octubre. ¿En octubre? Sí, sí, cuando... O sea, hay que esperar a octubre para... En octubre, noviembre, cuando abramos la exposición sobre fotografía histórica. Abundando en lo que dices, hay muchas más que son muy poco conocidas. Hoy en día, con internet y con las redes sociales, cualquiera que tiene una fotografía muy rara, si la sube a internet, al día siguiente la tiene todo el mundo, ¿no? Pero, claro, yo creo que lo interesante es verla en el original, en el original cómo está, en qué grado de conservación, y luego fijarse en los detalles que solamente puedes ver en las muy buenas reproducciones, o bien en el original, ¿no? Hay fotografías de cuando se está construyendo la estación del ferrocarril. No sé si las conoce, bueno, sí que hay gente que las conoce, pero no son tan conocidas, ¿eh? Y está en un archivo de la comunidad, de Castilla y León. Me falta ver cuáles no se han sacado de ese álbum, ¿no? ¿Por qué ese interés, por ejemplo, a mí ya me está suscitando interés de ver la fotografía de la plaza o del ferrocarril, que no la ha visto. ¿Por qué ese interés, me imagino que será general, de ver las cosas del pasado, ¿no? Que formaban parte un poco de tu vida, la estación, la plaza mayor, ¿por qué tenemos ese interés todas las personas? Pues sí, porque, bueno, yo tengo lo que me pasa a mí y lo que veo en algunos amigos o personas cercanas, ¿no? Yo creo que es retroceder en el tiempo con un grado de fiabilidad que no tiene ninguna obra de arte. Las obras de arte pueden tener una calidad extraordinaria, no tienen por qué recoger los detalles exactos de los edificios, de las personas, de las escenas que muestran, pero la fotografía tiene ese aspecto de congelar el tiempo y de ser absolutamente fiable a menos que se haya intervenido artificialmente, ¿no? Es decir, puede un fotógrafo quitar a una persona o puede modificar algo, pero en general este tipo de fotografías son instantes detenidos en el tiempo. Y yo creo que todos tenemos la curiosidad, unos con mayor preocupación o que les puede interesar mucho más, y otros por simple curiosidad de ver cómo eran esos espacios que habitaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, la fotografía histórica lo que tiene es eso. Y si alguien te comenta el porqué de esos detalles, yo creo que es lo ideal en este tipo de exposiciones. Por eso gustan tanto y por eso se organizan muchas visitas comentadas. Desde aquí mismo, con Paula de la Fuente, hicimos un viaje en el tiempo, con la anterior exposición que hicimos, y vamos, mucha gente me ha dicho, oye, he estado viendo y me voy a acercar. Eso es un poco de lo que se trata con estas fotografías. Y luego, por otra parte, estaría la conservación de estos ejemplares. Es decir, quien tiene en su casa estas fotografías, hombre, yo siempre les comento que, hombre, por qué no las cede al museo, porque la conservación de estas piezas es, ya digo, muy delicada. O sea, hay fotografías que se pierden, que se pierden por el efecto de la luz, por el efecto de la mala conservación. Y nosotros, a quien nos lo ceda, le damos una reproducción, pero vamos, incluso mejor que lo original, para que vea lo que tiene. Pero la conservación de esa pieza es realmente, a mí me tiene realmente preocupado, no porque se van a perder, sino en muchos casos. Luego también tenemos todos los buenos, habitualmente la pieza destacada, antes era la pieza del mes, ahora es pieza destacada, y siempre se juega un poco con la época del año. Es decir, llegamos a Semana Santa y la pieza del mes tiene que ver con la Semana Santa medirense. Siempre se cuida mucho de esos detalles, ¿verdad? Sí, porque yo creo que desde que empezó la pieza del mes, en el año 2003, creo, ya con la Diputación, nosotros empezamos en el año 2000, pero ya haciendo programación de actividades y demás, cuando llega la Semana Santa, sí llegamos a un acuerdo con la Junta de Semana Santa de entonces, de siempre dedicarla, un poco por la proyección social que tiene. En otros casos son las restauraciones que se hacen de piezas y que es el momento de dar a conocer la obra ya restaurada y con todos sus valores. En otros casos es la ocasión de traer como invitada a una pieza, en el caso de las obras destacadas, porque ha sido puesta en tal museo y entonces tenemos la posibilidad, y no nos cuesta mucho dinero, el traerla y tenerla durante, en este caso ahora, dos meses. Antes era un mes, era realmente muy trabajoso. Quiero decir que el próximo año, no, el próximo no, este año, el 24, cumplimos los 25 años de ciclo de obra destacada y antes la pieza del mes. También hay la de los archivos de Monruiz y la del legado escalante. Pero la obra destacada siempre es un poco la de más tronillo. Entonces, algo haremos al final de año, no sé, ir disponiendo una cartela o algo en todas las que han sido del museo o algo para recordar lo importante que es este ciclo y que yo creo que somos de los primeros, al menos en la región, que hace este ciclo. Ahora lo hace todo el mundo, pero hay que recordar que vamos, creo que es por la número 213 o 14. Claro. Eso son muchas piezas. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Y exige un estudio de la pieza y una exposición y una serie de actividades paralelas. Esto no es llegar y ponerlas. Se piensa durante mucho tiempo. La que tenemos ahora del plano del balneario, antes de que se construyera el gran hotel, eso ha habido que estudiarlo con mucho detenimiento porque si no, no sabes qué es lo que hay. Y luego, primero también, tener la posibilidad de exponerlo al público. Y que se encuentre en un estado excepcional. Y si no restaurarlo, claro, porque hay muchas piezas que si no se han expuesto antes es porque no estaban en condiciones de una exposición pública. Y en otros casos no se quieren adelantar porque van en otros programas de lo que estamos haciendo en el museo a lo largo del año. Entonces, vamos a esperar para que llegue el momento, como dices, por ejemplo, tenemos alguna, pero que quizá la dejemos ahí pendiente hasta la época de Navidad, que puede ir mejor porque así nos da tiempo a estudiarla, a contrastarla con otras piezas. Es decir, todo tiene su porqué. Yo me imagino, Antonio, que estamos hablando, bueno, pues ya de Navidad, Navidad del año 24-25, que falta todavía un año, pero para este tipo de cuestiones es inmediato porque en lo que revisas, en lo que si hay que retocar, retocas, restauras y demás, pues que se echa tiempo encima. El alcalde ya adelantó que el próximo año son los 500 años del nacimiento de Simón Ruiz. Nosotros queremos hacer una exposición que esté a la altura de la efeméride. Y eso solo se consigue si la exposición tiene como escenario el museo entero. Para hacer una exposición de ese tipo, o empezamos ya a pedir o no da tiempo a traer determinadas piezas. De hecho, ya están hechas las peticiones de cuatro o cinco piezas, porque son con instituciones muy importantes y claro, sus órganos de gobierno, sus patronatos se reúnen a lo mejor una o dos veces al año. Si lo presentamos en octubre ya no llegamos y entonces no nos daría tiempo a hacer toda la tramitación que lleva consigo el traer piezas de ese nivel. Traer piezas de aquí de Medina no hay mayores problemas y hablando con los propietarios, con las instituciones que son titulares, no habrá mayores problemas, pero también de lo que se trata es de traer grandes obras de grandes instituciones. En la de Montejo van a venir obras del Museo Nacional de Escultura, de la Catedral de Zamora. Ahora, para esas peticiones hay que tramitarlo con mucho tiempo. O sea, que por eso te digo que todo lleva consigo un trabajo previo que no se conoce y no sé por qué tampoco salir de lo que se trata, es de que luego al final lo que se haga tenga no solo calidad, sino también una capacidad de difusión que atraiga a la gente que lo conozca. Pues hemos comenzado hablando de los visitantes que pasan por el museo. Vamos a terminar un poco por el hilo. ¿Cuál es la época del año de más visitas? Es decir, temporada alta para el Museo de las Feras de Medina. ¿Cuál es? Sí, pues sin duda alguna desde mayo a agosto. Esa es la mayor temporada. Lo que ocurre es que si hay una exposición importante en otra época, pues claro, la exposición tira. Pero desde luego enero, febrero, marzo, por la propia climatología y porque también es un periodo entre grandes festividades sociales, entre la Navidad o la Semana Santa, pues es una época de temporada baja, por llamarlo así. Luego viene la temporada de abril, mayo, mayo sobre todo, junio, los colegios es cuando salen. Nosotros hay meses que no vienen colegios y luego hay meses que no hay días. Es decir, que depende mucho de coordinarlo bien, porque cuando salen es cuando hace buen tiempo, cuando están acabando ya el curso y cuando salen. Con las asociaciones de personas mayores ocurre lo mismo. No pueden sacar a personas de 70, 80 años con 5 bajo cero. Tienen que salir cuando van a buen tiempo. Las exposiciones tiran mucho y también, pues eso es lo que digo, hasta octubre, noviembre, diciembre tiene otro público, pero también es buena época. En fin, eso es un poco. Por ejemplo, Semana Renacentista. ¿Se nota que en esa época suele acudir muchas más personas que vienen de fuera al museo? ¿O está toda la gente ocupada con las fines en la calle y el museo no...? Sí, la gente está ocupada en la calle y el museo, quizá a la gente de fuera pueden venir si vienen a ver algo en concreto, si tenemos, como digo, las exposiciones estas de fotografía. Lo que sí vienen son asociaciones, como la asociación hacia Medina del Campo, de Comuneros, siempre hace alguna actividad relacionada con lo que estamos haciendo. Y si, por ejemplo, tenemos una exposición o tenemos algo que podamos mostrarles. Lo hicimos, por ejemplo, aparte con la asociación de la compañía de Cristóbal de Mondragón por lo que ha hecho con las gramallas de los maceros. Es decir, cada época tiene su público, pero también es verdad que hay un público, por así decir, más selectivo que se mueve a otro ritmo o en otros momentos. La de Mujeres por Igualdad, con Celina a la cabeza, se mueve, que no, la orden de la jarra y el grifo. Quiero citar todas, ya que he citado, ¿no? Pero en todos los casos tienen sus actividades y nosotros estamos encantados de poner un poco las instalaciones que tenemos, muy modestas, pero que, como le decía un día a Emiliano, cuando son los ciclos, el hacer algo en el museo desde hace tanto tiempo no se puede dejar y además hay que revitalizarse. Este es el año, creo que es el décimo que hacemos el ciclo de las tardes del museo. Es decir, es un poco el continuo de todo. ¿El horario que tiene el museo? ¿El horario durante todo el año es el mismo? Es el mismo, sí. ¿En cambio de verano, de invierno? Sí, porque creo que es un calendario muy amplio. El que tiene interés se adapta perfectamente y de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y luego de 4 a 7 y abrimos de martes a sábado y los domingos de 11, los festivos de 11 a 2, creo que es lo suficientemente amplio. Pero sí nos han dicho a veces, hombre, tenerlo un poco más, vamos a ver, el que quiere ir tiene muchas horas y además en todo momento del día. Con lo cual es un lío cambiarlo, tener que volverlo a decir, luego que sí, no, este es el de verano. A nuestro juicio esto es lo que seguiremos haciendo, por lo menos es lo que yo creo. ¿No es tierra nunca por vacaciones el museo? No, no, no. Estuvo solamente cerrado, me imagino, con la pandemia. Es la única, ¿no? Por la pandemia cerramos y luego sí es verdad que se cierra cuando no hay otro remedio. Por ejemplo, cuando se va a hacer una gran exposición en el museo. Entonces, a lo mejor, los 10 días antes, por cuestiones de montaje, no puede haber gente. Aunque ha habido veces que sí invitamos a alguien que viene a Medina, nos pide la visita y tal, para que vea cómo se monta una exposición, por ejemplo. Eso lo hemos hecho, lo hicimos hace tiempo con los miembros de la Asociación de Filatelia, hace muchos años. Y después lo hemos hecho con otras asociaciones, pero cuando se está montando una exposición no puede estar, no podemos tenerlo abierto. Perfecto. Tenemos que terminar aquí. Yo, Antonio, yo espero que no pasen otros casi 25 años para que nos visites. Si te parece bien, cuando sea el 25 aniversario, profundizamos en actividades porque tiene que ser algo... Bien, si siempre es extraordinario, si siempre hay museo, es algo para el que llama la atención, me imagino que el 25 aniversario tiene que ser un poco... Desde luego, pero sabéis que estamos abiertos al que cuando queráis. Pero yo muchas veces lo digo que me parece que es mucho más atractivo si esto mismo se hace, por ejemplo, en la capilla mayor del museo, y en vez de estar sacándome continuamente a mí, pues se enfocan a varias obras de arte que yo creo que contextualizan mucho mejor lo que se está hablando. Pero bueno, esto yo estoy a gusto. Y si no hace falta vamos ahí al museo, de verdad, que posiblemente nos sentamos en la capilla tranquilamente y llevamos a cabo la entrevista, pero cuando sea ese 25 aniversario, que va a ser algo extraordinario. Antonio, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Adiós.